qué onda, este es el pistón que hace que en la quinta se corra nada más que se se fue de aquel no sé si si está quebrado esta cabecita entra aquí ahorita voy a ver si lo puedo lo puedo volver a habilitar este se alimenta a través de esta manguera va conectado le pasas aire allá del switch y el pistón abre y cierra para que abran las los seguros de la quinta y se pueda deslizar eso es para, bueno aquí en México no se usa mucho más que nada en Gringolandia, en Canadá, bueno en Canadá casi tampoco pero en Gringolandia este para distribuir el peso a diferencia de las leyes de canadienses que en Canadá no es necesario que la carga vaya distribuida nada más que no se pase se los digo por experiencia este así es banda pues aquí seguimos en Coctemoc, Chihuahua esperando la carga ahí saludos a todos trae varios detalles de este carro y pues ando viendo a ver ah, les iba a preguntar alguien sabe de donde trae los fusibles el Cascadia porque trae unos en la guantera y unos allá adelante en la pared de contrafuego pero ninguno de esos este es de los bueno según la descripción del en la caja de fusibles en la tapa ninguno es de los direccionales ni los intermitentes a ver quién pasa el dato porfa ahí pasa el achillo y cuídense que andamos bueno así quedó el momento de liberar el pistón el switch no regresa porque ese trabajo lo hacen los los resortes pero pues bueno vamos a montarlo y ahí se las platico